Bienvenidos a un cómic narrado más. El día de hoy les traigo más contenido relacionado a Infinity Warps. Esto es la siguiente fusión. La primera, la fusión entre el Capitán América y Doctor Strange, ya está en el canal y se lo dejaré ahí arriba en una anotación para que vayan a verla de igual manera con todo el arco principal de Infinity Warps. Esto es Iron Hammer, la fusión de Iron Man con Thor. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos una vez con el origen de Iron Hammer. Empezamos con Iron Hammer. La leyenda se echó realidad por la voluntad de los dioses. Yo vivo, yo camino, yo conquisto. En esto teníamos un relato de fondo. Miras a su ambrosa aproximación. Escuche el trueno a medida que avanza. Más cerca, más cerca. Hoy estás destinado a caminar con el Iron Hammer en su viaje al suspenso. ¿Pero quién es Iron Hammer? Para responder esa pregunta, viajemos a un hotel de hielo en la lejana Noruega hace años. Y ahí estamos. Es extraño, ¿no? A su manera. Stark parece tan frío y solitario como el hielo en sí. Va, francamente creo que esta es una pose. ¿Cómo podría alguien así tener que sentir pena? Stark estaba tomándose unos tragos mientras pensaba. Sí, mis ruidosos amigos. Buena pregunta. Después de todo, no construí mi empresa de la nada en solo 5 años. No puedo rodearme de vid y rezas cada vez que yo lo decido. Sin embargo, nunca he sido tocado por la alegría que me rodea. Éxito, fama y fortuna. Incluso mi genialidad tecnológica no tiene sentido para mí. Porque hay una pieza de conocimiento por el cual yo lo entregaría todo. El conocimiento de quién soy realmente. ¿Quién es Sigurd Stark? ¿Quién? ¿Quién? Vemos como Sigurd Stark rompe el vaso que tenía en la mano. Ah, mis disculpas. Necesito un poco de aire. No se preocupe, señor Stark. Es solo hielo. Vemos como Sigurd sale del lugar. El relato continuaba. Con eso, Sigurd Stark caminó desde la comodidad relativa del bar hasta la noche. El viento huracanado y el trueno. Stark seguía diciendo. El camarero no mentía. ¿De dónde viene esto? No había nada así pronosticado para hoy. Nada de esto. Debo estar loco para salir con este clima. Y sin embargo, la furia del viento y la nieve, el relámpago, la tormenta, me hacen sentir como si estuviera en casa. Tal vez lo sea. Hace 5 años, salí de una tormenta como esta, con mi memoria tan en blanco como la nieve. Amnesia total. Es como lo llamaron los doctores. No sabía nada de mí mismo. Pero sí, todo sobre tecnologías que el hombre nunca supo. Todo lo que tengo son preguntas. ¿Por qué no hay registros de mí? El mundo entero conoce mi rostro ahora. ¿Por qué no han aparecido viejos amigos o parientes? ¿Cómo aparece un hombre de la nada? ¿Y cómo puede un hombre pertenecer a ninguna parte? El relato de fondo continúa. Y estos son los pensamientos de Sigurd Stark, tan oscuros y duros como las largas noches en su tierra natal, mientras camina por el corazón de la tormenta y más allá. Stark continúa diciendo. Curioso, conozco esa parte del país como la palma de mi mano. Había jurado que aquí no había un bosque. Debería volver, y sin embargo, algo me impulsa. El relato continúa mientras mirábamos cómo Stark se introducía en este bosque. Pero que ese sea algo, Sigurd Stark. ¿Qué voz hace un eco en tu oído? Tal vez sea el destino lo que te lleva más profundo en estos bosques oscuros. O quizá, es la misma muerte. Por los dioses. En lo más profundo de su mente, la voz interior que le impulsaba a adentrarse en estos fríos bosques, comienza a reír. Y Sigurd sabe, de alguna manera, que estas son las legiones de Svartalfein. Los envenenados de la leyenda. Los elfos oscuros. En su mente revolotea la imposibilidad. Sigurd Stark gira para correr, pero, vemos, como uno de estos elfos le tira una flecha a Stark. Pero, ya era demasiado tarde. ¡Ah! ¡Mi pierna! Uno de estos elfos dice. Buen tiro, mi hermano Mirlock. La flecha envenenada se ha clavado profundamente. El hombre de Midgard morirá en cuestión de días. Demasiado lento, Tautut. Una segunda flecha a través de su cráneo y morirá ahora, y se levantará como un esclavo. Pero en eso alguien dice. ¡No! Mirlock es el temible comandante de nuestras legiones terrenales. Él es Crimson Coors. Cors. Vemos como Crimson Coors toma la palabra. Cors conoce a este humano. Es de la época anterior. Es un hombre de ciencia. Él no será útil. Llévenselo al enano. Si es útil, puede tener la cura del veneno. Si no, déjenlo morir. Está bien, señor Coors. Lo obedeceremos. El relato de fondo continúa. Y así, el moribundo Sigurd Stark es llevado a través del bosque antiguo, a una caverna solitaria debajo de un tronco de árbol. Un lugar sin marcar en ningún mapa. Y una reunión que cambiaría su vida para siempre. ¡Oh! ¿Ustedes traen compañía? A mi solitario lugar, ¿eh? Compañía para Aetri, el forjador de armas. Por los dioses, ¿esto es una alucinación? Un enano directamente de alguna leyenda antigua y siento como si... como si lo conociera. El pensamiento es una locura, pero Sigurd Stark siente que la verdad pesa en sus huesos. De alguna manera, el enano es pariente suyo. Pero, ¿cómo? Sigurd le pregunta al enano, ¿cómo... cómo es posible? El enano le responde, ¿que un orgulloso hijo de Nidabelir trabaje para los oscuros? Bueno, por la maldición de este maldito tolor grillete. Es por eso, me obliga a forjar sus armas, puntas de flechas mágicas, dagas, espadas, martillos. También te están obligando a ti, ¿no, hombre mortal? Ellos... ¡Oh! Solo me envenenaron. Esta pierna nunca volverá a estar bien, y el resto de mí la sigue. Les oí decir que estaría muerta en una semana, a menos que use mis habilidades para ayudarlo a ti y a ellos en su conquista. El enano le pregunta, ¿y tú lo harás? Stark le responde, no soy un hombre que quiera morir, pero tampoco me daré por vencido por un hombre o un elfo. Si ellos quieren armas, yo digo que armas le daremos. Esas son palabras valientes, Stark, le dice el enano, pero mi maldición me impide forjar armas para mi propia mano, o hacer algo para salvarme. Stark le responde, entonces construye algo para mis manos, para todo mi cuerpo. Protégeme contra sus flechas, y no salvaré a ambos. Si debo morir, descansaré mejor sabiendo que morí escupiendo en la cara de Malekith. El enano pregunta, ¿Malekith? ¿Y cómo sabes ese nombre, hombre mortal? Stark le responde, yo la verdad no estoy seguro, pero tales rompecabezas deben esperar. Tenemos trabajo que hacer, mi amigo. El relato de fondo continúa, y entonces trabajaron durante largas horas y días. Y en sus sueños febriles, ve la cara de la muerte, una máscara dorada. Pronto Stark, pronto ofrecerás tu corazón en la máscara de la muerte. No, nunca, nunca. Stark, despierta. Era una pesadilla, la tarea ya está hecha. Tu armadura vive. Vemos como Aitri le había traído una armadura a Stark. Es, es preciosa, mi amigo, pero me temo que llega demasiado tarde. Estoy demasiado débil incluso para moverme. Aitri le responde, si el veneno ha llegado a tu corazón, la muerte ha venido por ti. Pero las ranuras en la placa del pecho te mantendrán con vida, incluso curarán tu pierna siempre que tengas energía. Se siente muy pesado. Lo sé, al principio, pero a medida que recuperes tu fuerza, con el tiempo, todo se normalizará. El relato de fondo continúa, pero no hay tiempo para los sonidos de la sentencia de muerte de Sigurd Stark, una campana fúnebre que suena a pasos pesados a través del bosque. Los pasos del Crimson Curse. Ese sonido, es la criatura de Maleky, viene por las armas que me pidió. Si entra ahora, todo nuestro trabajo habrá sido en vano. Y la maldición, la maldición me impide, me impide salvarme a mí mismo. Bueno, que así sea. Aitri, ¿qué estás haciendo? Hay mucho que te he ocultado, Sigurd Stark. Stark le dice, tú hablas con acertijos, Aitri. ¿Qué tienes ahí, en las sombras? El enano le responde. La pieza final echa mientras dormías, forjado del veneno del elfo. Hierro frío, lo poco que había salvado. Es la llave que desbloqueará todo el poder de la armadura, el poder en ti, el poder sobre la oscuridad. Sé digno de ese poder y será parte de ti, y tú serás parte de él. Realmente te convertirás en Iron Hammer. Que te vaya bien, Stark. ¿Eitri? ¡Eitri! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Eitri! El enano había dejado el martillo enfrente de Stark y había salido de su cabaña. Oh poderoso Curse, tengo un mensaje para que le des a tu amo, el temible Malekith. Es este. Y vemos como Aitri le escupe al Curse. Adentro, en la cabaña, Stark trataba de agarrar el martillo. En su cama de Dolort, Sigurd Stark oye el crujir de los huesos, el desgarro de la piel y los músculos. Cada espeluznante detalle del encuentro de su amigo con la máscara dorada de la muerte. Y lentamente, tortuosamente, obliga a su cuerpo a moverse. Tú no habrás muerto en vano, mi amigo. ¡Lo juro! ¡Iron Hammer lo juro! Y en el corazón de Sigurd Stark, el trueno se despierta. La leyenda se ha hecho realidad. Puedo sentir mi cuerpo lleno de poder. Un poder que nunca antes había sentido. Las runas me mantienen vivo. ¡Vivo! Sin perder el tiempo, el vengador acorazado emerge de la caverna debajo del tronco antiguo. Emerge para la batalla. Tú, el hombre mortal. Iron Hammer le responde a Curse. Ahora mucho más que mortal, Curse. La energía de los míticos semidioses alimentan esta armadura y claman. Claman por venganza. Vemos como Iron Hammer ataca a este villano. ¡Wow! ¡Increíble! Todo este poder. Me siento como si fuera realmente medio hombre y medio dios. Pero, ¿es esto cosa de la armadura o hay algo más? Una pregunta para otro momento. Elfos oscuros, por todas partes. Y están armados, con flechas mágicas que podrían penetrar incluso un blindaje. ¡Heindal! ¡Despierta! Saludos, Maestro Sigurd. Heindal, está bien. Rápido. Dime qué ven tus ojos. Heindal le responde. Es una respuesta simple, Maestro Sigurd. Porque lo ven todo. Pues entonces apúntales a todos, Heindal. Y deja que la tormenta los golpee. Vemos como Iron Hammer choca su martillo contra el suelo. Y acaba con todos estos elfos. Pero cuando el martillo de hierro termina una pelea. Una lucha inconclusa emerge de nuevo. ¡Hombre mortal! Enfrentate a quien ha sido creado por Malekith para destruirte. Enfrentate a Crimson Kors. Vemos como Crimson Kors se había vuelto a poner de pie. Y había atacado a Iron Hammer. Esto es como ser golpeado por una montaña de fuerza. Él es mucho más fuerte que yo. Pero tengo mi martillo. Mi martillo de hierro. Y contra el hierro frío, ningún elfo puede enfrentarse. Su... su cara. Está modificada, marchitada por la fría caricia de la muerte. Pero es la cara de mi amigo. Algrim Banco. Esto es a lo que los elfos se referían cuando decían que el veneno me haría un esclavo. Incluso después de muerto, Banco era un buen hombre. Si Malekith ha encadenado su alma en esta cáscara podrida, debe ser liberado. Lo siento, viejo amigo. El relato de fondo continuaba. Es un acto siniestro lo que Sigurd Stark tiene que hacer ahora. Condenar a su más antiguo amigo, tal vez su único amigo, a la sombra final. Y cuando el acto esté hecho, la oscuridad no se marcha de su alma. No mientras el verdadero asesino viva. Si puedes escucharme, Malekith. Corre. Corre y escóndete. Porque Iron Hammer va por ti. Las palabras se pierden en el frío viento nórdico. Pero no, para otros oídos en los pasillos de la lejana Asgard. No es bueno o mal y no es lo que pedí. Este señuelo mágico que lanzaste condujo a Stark a tu Crimson Curse, pero Banco no lo mató. De hecho, todo lo que hicimos fue convertirlo en una especie de... Mira, simplemente lo diré. Ahora él es un superhéroe. Sí, quizás usar a su viejo amigo como arma fue contraproducente. Pero déjale tener su armadura, no le hará ningún bien. Porque Asgard ya está conquistado. Y está en las garras de Malekith. Maestros de los Diez Anillos del Reino. Así que venga a nosotros, Stain. Mi trato contigo se mantendrá. Stark morirá. Y tú lo verás. Eso es todo lo que quiero. Renuncie a todo por ello. En eso, alguien más dice. Todos hicimos sacrificios, Stain Odinson. Y cosecharemos nuestras deseadas recompensas. El llamado Stark será el primero de los arrogantes en probar la muerte. La muerte de la máscara dorada de Madame Hell. El relato termina. ¿Puede el viento contener su aliento? ¿Puede el suelo acaso temblar por su maestro? Aquí está tu respuesta, oyente. Porque en Asgard, la propia muerte sonríe desde debajo de una máscara brillante. Y la tormenta conoce el miedo por primera vez. Y sí, este es el final de este origen de Iron Hammer. ¿Qué les pareció? ¿Quieren ver los siguientes? Déjenme todo en los comentarios. Y aparte, denle amor al video, ya saben. Así, les traeré la continuación de este número lo antes posible. ¡Suscríbete al canal!